Maestra, yo a usted la voy a conquistar. Ok. Entonces, si va a ser así, déjeme decirle, señora productora, Andy, renuncio. Enfrentaron la sentencia como los grandes y hoy vienen a romper la pista con un reggaetón. Mariana Ávila y Paulo Quededo. Querido amigo, vienen vestidos muy, muy chido acá, bonito, papá. ¿Cómo te sientes, Mariana? Estoy lista para perrear hasta el suelo. ¿Viste? Es que estaba perreando porque me dijiste perrear. ¿Perrear? Sí. Hermano, ¿pa' perrear? Yo la verdad nunca he perreado, pero hoy voy a perrear. Hoy voy a perrear. Si has perreado. Ah, bueno. ¿Ves? Ahí está. Señora, señora en casa. Vamos a perrear, vamos a perrear. Bueno, vamos a perrear con los ensayos. Vámonos. Estamos un poco preocupados, sí, por supuesto, porque, digo, nos hemos dado cuenta que estábamos a punto de salir. La pareja eliminada está entre estas dos parejas. Eso no nos puede frenar. No nos puede frenar, no nos puede absorber. Pues no nos quisiéramos ir. Ay, no vayas a ir a la mano. No, no, no. Nos tocó reggaetón. Así como lo oyen. Sé que no estamos en la mejor posición. Eso no nos quita que podamos presentar algo súper divertido. No se pierdan a la boca de Pablo. Continúo con mis molestias y, bueno, los doctores, pues, obviamente, sí me están diciendo, ¿no? Que esto está en neurosis muscular. Ana. Lo van a checar, lo van a revisar. El dolor empezó a incrementar un poco al toser, me dolió un poco, ya después al respirar. Pero el otro me está preguntando que si hay posibilidad de reposo. Y, bueno, la respuesta es no. Hay unas pomaditas ahí que me tengo que poner para antiinflamatorias y estaremos listos para bailar ese reggaetón. Ahí tenemos lo que le pasó a Pablo la semana pasada. Mariana y Távila ya me dijeron que vienen con todo el día de hoy. Con todo y dolor. Con todo y dolor, porque, a ver, no hay otra. Aquí para adelante, para atrás, para ni siquiera agarrar impulso. Pero vamos a perrear. Eso se viene. A perrear. El señor viene con todo. Dice que va a terminar en el suelo. En el piso perreando. Y en una de esas sin ropa. Pues ya queremos entonces ver este número. Bueno, Mariana y Paula están listos para la pista. Las estrellas bailan hoy. Y decimos en posición a su señal y estrellas a bailar. ¡Paulo y Marianita! ¡Qué buen perreo acabamos de ver! Véngase para acá. Vamos a ver la crítica de nuestros jueces. Maestro Roberto Mitsuko. Pero. Pero. Hasta que vi bailar a alguien hoy. ¡Sí! Hasta yo me emocioné, Mariano. Es o no. Cuando uno ve que están concentrados en lo que están haciendo. Cuando uno ve que están disfrutando lo que están haciendo. Increíblemente lo transmites. Y lo transmites al público. Nos lo transmites a nosotros. ¿Qué adelanto ha habido esta semana en esta pareja? Pero... Todavía no me ve la calma. No, no puedo. No, no puedo. Todavía no. Vamos contigo, Latin. Muy bien, muchachos. De expresarse y de enamorar al público con el baile. Así que aprovechen el aparador ese mágico que es la televisión. Y estén por seguros que el que va a ganar la competencia de baile, que lo ha ganado siempre en las cuatro temporadas pasadas, ha sido el más disciplinado o los más disciplinados, los más talentosos y los que más ganas y mejor bailen en la pista de baile. Así que concéntrense en ustedes, olvídense de los seguidores y enamoren al público como lo acaban de hacer en este momento. Maestra Ema. Pues yo no soy aguafiestas. Sí. Déjame interrumpirte tantito. No empieces, Latin. Me voy, ¿eh? Lo único, se me olvidó decirte un pasito que estuvo de más, mi querido Pablo. ¿Qué onda con ese beso, Ema? ¿Tú sabes qué? Porque esta pollita es de mi propiedad. Ah, ¿esa qué? No, no, espérense, espérense. ¿Esa qué, perdón? Aquí nadie ha propiedado a nadie. Ay, te entendí otra cosa. Yo ya me iba a meter. Ese paso estuvo de más, hermano. Latin, mira, con todo respeto, con todo respeto, pero... Ahí sí no te la voy a pasar. Maestra, yo a usted la voy a conquistar. Ok. Ok. Entonces, si va a ser así, déjeme decirle, señora productora, Andy, renuncio. Adiós. 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 Bye-bye. 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 A través del baile. Ah, el baile. El baile. El baile. Máquina es saladito, nada más es salado. Bueno, también con beso. No, no. Beso. A tu lugar, a tu lugar. Tronado, tronado, tronado. Por favor. Ay, maestra. Ay, qué chavo. ¿Por qué son tan fáciles las mujeres hoy en día? Qué bárbaro. A tu lugar. Porque no hay, ¿eh? A tu lugar, ma. No, no. Oye, pues si no es el perro. Qué onda, ¿eh? Soy masoquista. Oye. Pero, ¿por qué no puedo estar aquí? ¿Verdad, maestro? ¿Te molesta? Claro, no. No, yo me siento muy honrado que esté al lado mío. Usted haga lo que quieras. ¿En serio? ¿Así vas a jugar? Da la media vuelta y hasta Navidad apareces. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ok. Sí, en verdad eres feo, pero agarroso, así como guapo, como entre feo, guapo y atractivo y todo. Y ella, wow, mis respetos. Los dos saben que me encantan. La chava tiene tantas ganas, ganas de trabajar, sí, de bailar, de todo. Ay, bueno, qué mentes tan cochambrosas las de ustedes y las de todos los demás. Tienen muchas ganas de danzar, de bailar, de comunicarse. Pero la boca no nada más es todo, sí. Los ojos son muy importantes. Porque cuatro veces me abriste la boca que no sé cómo le haces, pero encuadrado, sí. Sí. Entonces, como que es encuadrado, ya no es siquiera redondo. Cómo le haces, no sé. Su baile se ve que le están poniendo empeño, le están poniendo disciplina, le están poniendo muchas ganas. Y eso es lo que más me puede encantar. Porque tienen todo, tienen todo para ser excelentes. Pero me falta más. Me falta que, no sé por qué si hay un equipo de peinadores espectaculares aquí. Porque siempre, y sobre todo las que están de mediana estatura, el pelo suelto se usa cuando se sabe, man. También el pelo tiene movimiento. Pero si apenas estamos aprendiendo a tener movimiento en el cuerpo, les encanta dar porque se ven bonitas así en el espejo. Les dijeron que qué linda te ves. Y se lo creen. Pero aquí en la pista se tiene que mover también desde la punta del pelo hasta la uña del dedo gordo. Tiene que moverse, vibrar y comunicar. Bien, maestra. Ok, sí. Ya venga a tu lugar. Ya va a empezar, cuéntamelo ya. Ya, ok. Que si nos da la calificación, maestro Roberto Mitsuko. Pero no importa que me hayas dado un beso. Te doy la calificación. Ocho. Bien. ¿Latín? Felicidades, muchachos. Ocho también. Ok. Maestra Emma, siete. Se nos van a 23 puntos. Creo que es el primer lugar empatado con alguien. Vámonos a backstage, muchachos. Segundo lugar me están indicando. Con 23 puntos. Segundo lugar. Segundo lugar con Fer Corona y nuestra Barbie Juárez. Claro. Pues así nos recibimos con mucho gusto. ¿Cómo se siente? Ay, yo quiero llorar. A ver, la verdad que nos sentimos muy, muy, muy bien en el esfuerzo que le dimos a esta coreografía. Yo creo que ahorita tuvimos esa respuesta y estamos felices, estamos felices, la verdad. Yo la verdad es que sí, estamos súper lastimados como todos, pero ayer yo me lastimé y estamos aguantando y de verdad lo dimos todo. ¿Y qué es tu motor, Mariana? ¿De dónde se ven esas ganas? ¿De dónde están saliendo? De que queremos seguir bailando, queremos, siempre vamos por un viernes, un viernes y hoy, gracias a Dios, nos fue bastante bien y lo único que repetíamos era no queremos irnos a sentencia, esperemos. Escucha esto, ¿cuál es sentencia? Están en segundo lugar solitos, yo me equivoqué con 20, bueno, se podrían ir a sentencia porque recuerden que el primer lugar pudiera sentenciar a quien ellos quieran. Pero ustedes, por como están en la tabla, van muy buena calificación, segundo lugar solitos y la Barbie y Fer están en tercer lugar y entonces medio metro en primer lugar, así estamos, mi Taria. La verdad es que está de nervios, pero ustedes lo están dando todo, vamos a conocer su próxima canción. Y la canción son, grande de caderas, bronco. La canción son, grande de caderas, bronco.